En la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén a las seis y media de la mañana comenzó la tradicional procesión y misa solemne del Domingo de Ramos en la Semana Santa. En el interior del edículo del Santo Sepulcro su Beatitud Pierratista Pizbal la bendijo las balmeras y las ramas de olivo. Una vez distribuidas a los fieles, la procesión se desarrolló alrededor del sepulcro. El canto de los sanas resonó durante mucho tiempo en el interior de la gran rotonda de la Anástasis. Como en el día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén entre la multitud que lo vitoreaba, también aquí la asamblea agitó con alegría palmas y olivos durante las tres vueltas alrededor del edículo, un número que recuerda los días transcurridos entre la muerte y la resurrección de Cristo. La celebración litúrgica estuvo presidida por el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierre Batista Pizzabala, junto a Monseñor Adolfo Tito Illana, nuncio apostólico en Israel y Chipre, y delegado apostólico en Jerusalén y Palestina, y Monseñor William Shoumalib, vicario patriarcal para Jerusalén, con la participación de más de 60 sacerdotes. Pocos peregrinos debido a la guerra en curso, pero las comunidades religiosas de Tierra Santa y los laicos animaron y dieron vida a la celebración. Durante la misa tuvo lugar otro momento solemne, la proclamación del Evangelio que recorre toda la pasión de Jesús, texto cantado en latín por los frailes de la custodia de Tierra Santa. Acabamos de concluir la celebración de la liturgia eucarística del Domingo de Ramos. Hemos hecho la procesión alrededor del Santuario de Cristo Resucitado. Esta tarde habrá otra procesión solemne que partirá de Betfagé y llegará a la ciudad de Jerusalén. Aquí mucho más sencilla. El patriarca entra no en la ciudad, sino en el edículo del Santo Sepulcro con la antífona ingrediente. Así comienza la Semana Santa del Santo Sepulcro. Continuaremos la semana. Todos los días leeremos el Evangelio de la misa con el canto de la pasión. Aquí estamos en los lugares santos donde celebramos la liturgia, en el lugar donde ocurrió el misterio. Que todos los cristianos vivan estos santos misterios con fe y serenidad para convertirse y estar cada vez más cerca de Cristo Redentor de todos los hombres. La serenidad de estos santos misterios para poder ser convertidos, ser siempre más cerca de Cristo Redentor de todos los hombres. La Semana Santa.